Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada del corazón. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vera. Tú, mi camino, mi verdad. Buenos días, Señor. A ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado. Que traes la alegría al corazón que va por tus caminos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 17 Acción de gracias después de la victoria Antífona Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcazar, mi Libertador. Dios mío, Peña mía, refugio mío. Invoco al Señor de mi alabanza y quede libre de mis enemigos. Me acercaban olas mortales. Torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. El Señor me libró porque me amaba. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humara y de su boca un fuego voraz y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó con nubarrones debajo de sus pies. Volaba a caballo de un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento. Como un toldo, lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas. Al fúgor de su presencia, las nubes deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Disparando sus aetas, los dispersaba. Y sus continuos relámpagos los enloquecían. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó de un lugar espantoso. Me libró porque me amaba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ir en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró porque me amaba. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. El Señor reconstruyó mi justicia. Retribuyó la pureza de mis manos. Porque seguí los caminos del Señor y no me resbalé contra mi Dios. Porque tuve presente sus mandamientos y no aparté de sus preceptos. Le fui eternamente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia. La pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Lectura de la Patrística Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. San Ambrosio Dice el apóstol que por el Espíritu hace morir las malas pasiones del cuerpo vivida. Y ello nada tiene de extraño ya que él posee el Espíritu de Dios que se convierte en Hijo de Dios. Y hasta tal punto es Hijo de Dios. Y para animarnos a este padecimiento añade que todos nuestros padecimientos son inferiores y desproporcionados a la magnitud de los bienes futuros. ya que nos darán como premio de nuestras fatigas premio que se ha de revelar a nosotros cuando restaurados plenamente a imagen de Dios podremos contemplar su gloria cara a cara. Y para encarecer la magnitud de esta revelación futura añade que la misma creación entera está en expansión de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya que las criaturas todas están sometidas al desorden. a pesar suyo pero conservando la esperanza ya que esperan de Cristo la gracia de su ayuda para quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción. Para tomar parte de la libertad con la gloria han de recibir los hijos de Dios. está claro que los que gimen anhelando la adopción filial lo hacen porque poseen las primicias del Espíritu y esta adopción final consiste en la redención del cuerpo entero cuando el que posee las primicias del Espíritu como hijo adoptivo de Dios verá cara a cara el bien divino y eterno porque ahora la iglesia del Señor posee ya la adopción filial puesto que el Espíritu clama Abba Padre como dice la carta a los gálatas pero esta adopción será perfecta cuando resucitarán dotados de incorrupción en honor y de gloria por esto el apóstol afirma lleno de confianza que en esperanza fuimos salvados la esperanza en efecto es causa de salvación como también la fe de la cual se dice en el evangelio tu fe te ha salvado somos herederos de Dios y coherederos en Cristo ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados justificados por su sangre seremos por él salvados del castigo ya que sufrimos con él para ser también glorificados oremos vela Señor con amor continuo sobre tu familia protégela y defiéndela siempre ya que sólo en ti ha puesto su esperanza por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén te deseo un bonito día y recuerda Dios te ama Dios